¿Estabas sola con tu médico? ¿No te dan el resultado? ¿Estabas acompañada? No, en realidad fue como más largo. Ahí me mandaron una ecografía, la ecografía me sale bien. Y yo le digo, bueno, me gustaría cambiarme las prótesis de acá unos meses. Pero como iba a estar en Italia, me dijo, bueno, llévate todos los estudios de acá. Y ahí es cuando me hacen la mamografía. O sea, la ecografía te dio bien, pero la mamografía te dio mal. Sí. O sea que también por eso es importante la mamografía. Las dos cosas. Sí, las dos. Claro. Sí, pero yo no estaba en edad. Yo no estoy en edad en la mamografía. Claro, claro. Porque se complementan. Siempre te dicen de las 35 en adelante, generalmente. Vamos a hacer una cosa. Tenemos otra invitada. Realmente la habíamos invitado para recorrer su carrera, que lo vamos a hacer también. Porque también es una gran actriz, es una gran luchadora. También una gran luchadora. ¿Qué le pasó? Algo parecido a lo de Nathalie. La quiero presentar con un fuerte aplauso, obviamente. ¡Ah, gran actriz! La quiero incorporar para hablar con todo esto, con todo esto, pero también para recorrer su carrera. Y ahora está con nosotros el aplauso parecida, Marta González. ¡Bienvenida! ¡Qué linda, Martita! ¡Bienvenida! ¡Hola, amorosa! ¡Qué linda ayer! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Qué lindos aplausos! Bien, sentate, sentate. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué divina, divina! ¿Qué te vi ayer que bien bailaste? Son tuyas, nena. ¿El qué? ¿Ya te pusiste? Sí, yo me puse todo. Yo no tengo una. ¿No? No. ¿Cómo fue lo que yo puse todo? Marta, ¿cómo fue lo tuyo? ¿En qué? ¿Hace cuántos años fue? Ahora fue. Ahora, hace poquito. ¿Un mes? Hace un mes cumplí de la mastectomía, pero hace 17 años cuando falleció mi hijo, tuve... Claro, a eso se refería a la... ¿A eso cuál empezó la enfermedad? Claro. Y tuve una... bueno, un cáncer y me hicieron una pequeña operación. La cuadrante también. Después, seis meses después, me hicieron otra... cuando te hacen la... después de la quimio, me hicieron la otra... el control y me salió un cáncer, incito, en la otra mamá. Y ya, la verdad que me había olvidado. Ya después de 17 años pensé que no... Que ya estaba. Que ya estaba. ¿Cuánto te hacías los controles? Cada año. Cada año. Y saben lo que yo les quiero decir? Que hay que escuchar al cuerpo. Porque el cuerpo te manda señales. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y a mí se me dormían mucho las manos. Ah. Se me dormían mucho las manos y me despertaba con las manos doloridas. Yo decía, ¿qué es esto? Bueno, que esto... La columna, una cosa... No le daba mucha importancia. Y después me empezó con una... este... la glándula parótida. Se me hinchó la glándula parótida. Vea todo lo que hice para no... Bueno, la carótida, eso es otra. Parótida. Parótida, no es la carótida. Parótida, no. La de las paperas. Sí, 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 sí. Que te ponés acá de la glándula. Sí, sí, sí. Y esto, y bueno, con el pelo así, viste, tapaba nada. Y me fui al dentista primero porque creía que tenía... Una muela hinchada. Una muela, una muela. Como tenía como una muela. Una infección. Sí, me sacaron la muela porque se me movía todo, viste. Hasta que fue, después fui a un médico que me dijo, hágase todos los anales, un gran cirujano, porque me mandaron un cirujano. Y me dijo, ¿cuánto hace que no se hace la mamografía? No, me la tengo que hacer en diciembre, porque yo siempre me la hacía en diciembre. Me había equivocado, mirá la negación. Porque de pronto, era en agosto que me la tenía que haber hecho. Ah, mirá, te olvidaste. Mirá. Te olvido. ¿Y a qué olvido? O miedo. Esto. Yo creo que fue, uno sabe todo y no lo quiere saber. Inconscientemente lo negaste. Inconscientemente el miedo te paraliza. Por eso es tan importante. Es tan importante no tener miedo, porque a mí me pasó al revés que vos. Yo me hice, mamografía y no me salió nada. Y en la ecografía. Y no se la llevaba el médico. A ver, no se la llevaba. Tres días no se la llevé. Cuatro días. Este, y fui a... ¿Ya habías leído algo que vos ya sabías más o menos que te hacía ruido? Pero, no, cuando le vi la cara a la ecografía, una chica joven, me dijo, y hay algo, le digo, sí, pero a mí siempre se me hace calcificaciones, que es verdad. Entonces lo minimizaste. Lo minimicé. Y bueno, cuando fui, me dijeron que... Esto fue hace 17 años, me decís. No, esto fue ahora. Esto fue ahora. Claro. Esto fue ahora. Después de 17 años. Y bueno, no pude terminar la gira. O sea, me faltaban dos semanas. Dije, bueno, pero termino la gira. Y me decís, no, no puedes terminar la gira. No puedes terminar la gira. ¿Y estás tomando medicación? ¿Estás tomando algo? Hace dos días me di la primera quimio. ¿Oral? No, 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 no. De acá, que tengo que hacer esto porque tengo... También las venitas se te achican cuando sos viejita, ¿sabes? ¿Y cuántas quimios te faltan? Me dijeron, o cuatro que son muy fuertes. Sí. O seis, porque es preventivo lo mío, al ser masectomía total. Claro. Entonces, o seis que son... A ver, ¿cuál es la diferencia? Si te haces las cuatro, ¿me quedo pelada? Sí. Sí. Claro. Y las seis, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a hacer las seis. Y además más tranquila para el cuerpo, no tan invasivo. Sí, de todas maneras es... Además, Marta, yo te quiero felicitar como lo estás contando. Sí. Y quiero preguntarte también, ¿cómo lo llevas? Porque las palabras cáncer y quimioterapia a la gente es como que le choca, como que es mala palabra, como que le cuesta. Viste que la gente dice, tengo una enfermedad terminal o tengo una enfermedad... No terminal, tengo una enfermedad grave. Tengo una enfermedad... Lo disfraza. Me estás haciendo estudios. Bueno, nadie... Todo el mundo le cuesta decir la palabra cáncer, sobre todo cuando es en primera persona. Y vos lo decís con una naturalidad envidiable y la palabra quimioterapia... Empiezo quimioterapia como si hubieses dicho... Nada. Sí. Tomo una... No te creas que siempre es así. Son todos momentos que uno viene... Picos, ¿no? Picos. Yo ayer no pude dormir nada, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Porque pensás o porque te sentís mal? Porque ayer fue el cumpleaños de mi hijo. Ah, qué día también, ¿no? Y bueno, se me juntó todo y a la noche no dormí nada. O sea, no dormí nada tomando las pastillas que tomo para dormir. Dormí cuatro horas. Para mí no es... ¿A Brasil? ¿A Brasil? Muy bien. Con una amiga que me invitó. ¡Ay, qué bueno! Eso es genial. Se ríe bien, Marta. Y ya estoy... Ahora de acá me voy a Polvarez, que me va a hacer el vestido que voy a usar en enero el teatro. Así que la vieja no se ríe bien. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Por eso también hablábamos de Nathalie, de tengo ganas de trabajar, me hace bien. Es importante, ¿no? Después de algo así, de una noche... Decís, yo estoy para disfrutarla, claro. ¿Qué te vas a quedar en la cama? ¿Qué te vas a quedar, claro? No, te dan ganas de disfrutar. Sí, es que para mí... Hasta lo último, ¿viste? Es que para mí te cambia como la visión de todo. Te replanteás todo. Todo, todo. Desde enojarte por algo que no tiene importancia, de cómo te tomás... Todo, todo. Te cambia la vida. Realmente. O sea, es horrible la enfermedad, pero te saca lo peor y lo mejor. Porque te hace ver la vida de otro lado. Que es del lado donde en realidad todos tendríamos que verla. Y tiene la sensación de que todas las mujeres que luchan y ustedes lo hacen de una manera muy admirable, tienen como un poco la misión también de concientizar a todas las demás, ¿no? Como una bandera muy fuerte, de no callarse ni un minuto, de decir, háganse los estudios. Es que para mí, yo siento que ese es mi rol en el bailando. Si me preguntás. Yo no voy para... No estoy ahí para pelearme y conseguir una obra de teatro en el verano. A mí, yo siento que mi rol es concientizar a las mujeres y darle fuerza a las que están atravesando por eso. O sea, que me vean ahí, que digan... Bueno, después lo que pasó, sí hay vida. Ella puede, yo también. Tal cual. Sí, se puede salir. Se escriben por las redes muchas mujeres que están atravesando o han pasado algo similar. Sí, hablo constantemente con un montón de mujeres. Me escriben, me piden el número de mi médico, que dónde me atendí. Porque la red que se forma es muy importante para la enfermedad, ¿no? Para los que están con la enfermedad. Y quiero aclarar algo. El cáncer de mama no ataca solamente a las mujeres, a los hombres también. También, el 2%. Claro, en menor porcentaje, pero también. Pero, perdón la ignorancia, ¿eh? Pero, perdón la ignorancia, ¿hay que hacer mamografías también los hombres? ¿Cómo es? No, pero... Hay que hacer un control. Pregunto, a la disculpe, a lo mejor cometí una burrada al aire, pero no lo sé. No, 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 yo la verdad que no sé si eso es el mismo control que se hace en las mujeres. Ah, por eso, porque no... No, no, el mismo control. Digamos, la misma indicación a partir de tal edad. Pero el cáncer de mama en los hombres también existe. Mirá. Sí, sí. Y también es buena la prevención. Pará, pará. Ahora, vos hablabas, Nathalie, de cuando te enteraste, que te daba, digamos, que estuviste solo un tiempo por la mirada de los demás. ¿Cómo es la mirada de los otros? Cuando se enteran, cuando... ¿Cómo lo sienten ustedes de ese lado? Y yo sentía que me tenían lástima. Es inevitable. ¿Qué decís cuando... ¿Qué dijiste cuando te enteraste? Yo tenía. Ay, pobre. Pobre. Y bueno, a todo el mundo le pasa lo mismo. Sentís lástima. Todos dicen la palabra, ay, pobre. Sí. Y vos también cuando te enterabas antes de los demás. Por eso. O sea, es algo... Te genera lástima. Decís, ay, tan joven. Ay, qué feo. Ay, con un hijo tan chiquito. Yo no tenía nueve meses. No, y además es el sufrimiento, el mal momento. Tener que ponerle el cuerpo, un tratamiento. También viene acompañado de todo eso, ¿no? Pero ni cuando ves eso. Cuando ves reflejado en la gente que uno quiere. Para la hora de la pregunta, obviamente. Obviamente esto de que se ponen mal, que lloran, que sentís lástima. ¿Qué te produce a vos o qué les produce a ustedes? No, es que para mí es algo inevitable. Te genera lástima, te genera un malestar que alguien te enterás que está enfermo. O sea, es entendible la actitud del otro, claro. Pero yo no estaba preparada para enfrentarme a eso. Pero recién dijiste como que la enfermedad suele sacar lo peor y lo mejor de cada una. En tu caso, ¿qué fue aquello que descubriste lo mejor y lo peor? Yo creo que me acerqué mucho a las cosas, ¿cómo te voy a explicar? A las simples, a las cosas sencillas. Por ejemplo, nunca me había pasado de salir a tomar mate al jardín de mi casa y prestar atención que el viento me rozaba la cara. Es decir, qué lindo. ¿Qué naces? O nadie, ¿entendés? O no sé. La volargenera de la vida. Sí, sí. O sea, el agradecer cada momento. Nunca me había pasado. Disputar de lo pequeño. Tal cual. ¿Vos, Marta? Sí. Y sí, yo también. Bien, yo esto que te digo, el hecho de querer este sufrimiento mío, porque en el fondo es un sufrimiento muy grande, querer hacer servicio, ¿no? Y entonces yo, lo primero que hice después de la operación, iba a teñirme el mechón rosa. Y yo lo que quiero también es dar... Mirá, mirá, las edades tan grandes, yo puedo ser casi tu abuela. Yo voy a cumplir el mes que viene. No importa, no importa. Una mamá grande. 34 años, mi hija tiene 49, o sea, no sé cuánto tiene. Si abuela o una madre. O sea, el cáncer puede venir a cualquier edad. A cualquier edad, claro. A cualquier edad. De hecho, acaba de decir que ella no era... Es claro, no estaba dentro del otro... Y entonces eso de este dolor, como yo siempre digo, que el dolor hay que convertirlo en amor. Y este también, esta enfermedad, hay que convertirla en servicio. Si no, no te sirve para nada. Igual vos, Marta, perdón, pero también ya venías... A vos ya la vida te pasaba por otro lado, después de lo que venías pasando, digamos. Sí. Es como vos ya venías muy entrenada para el dolor. Para el dolor, sí. Digamos, fue distinto esto porque fue, bueno, además de la vida, le tuviste que vos poner el cuerpo. Digamos, pero vos ya venías de otro. Yo creo que, de todas maneras, no hubo algo que te pasó a vos. No hubo una, a lo mejor el hecho de irte de la Argentina. A lo mejor puede ser eso. Porque yo creo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Que somatizás. El cáncer de mamá tiene que ver algo de chocadera. No sé si es somatizar, pero yo siento que pienso lo mismo. Que es emocional. Que hay algo emocional. Toda enfermedad, ¿eh? Por eso dicen que no hay... Tiempo. Viste que hay gente que le sale un herpes, hay gente que le agarra el hígado, hay gente... Sí, el cuerpo sabe. Y hay veces que te lo tragás y termina... Y también puede ser genético, pero bueno, quiero decir que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Genéticamente, nada. Había una presión interna. Perdón, quiero completar el dato que daba Marcela. Sí, es importante. Porque le pregunté al doctor Sin, y me parece que como estamos hablando de esto, es lógico que lo demos completando. Como bien dice Marcela, hay 1 o 2% de cáncer de mamá en varones, que lo que me dice el doctor Sin, que no solamente hay que palparse los varones en este caso. Digo, porque de esto no se habla, ¿no? No, no, no. Nosotros nos sorprendía lo que decía Marcela. Hay que hacer un control periódico clínico, no radiológico, y si hay una sospecha, una tomografía de tórax. ¿Y cuál es la sospecha? ¿Qué vendría a ser? ¿Una supuración? Sí, pero a veces hay por ahí hinchazón o dolor o algo. Sobre todo en el pezón o en el... Porque al no tener mamá, el hombre no tiene mamá, tiene pezón, ¿no? Sí, petilla, petilla. Pectilla, pectoral, no sé cómo. Pero el pectoral será, no... Mira, eso nunca le pregunté. Bueno, quizás por la cuestión del tamaño es que es menos frecuente, ¿no? No sé cómo será el medicamento. Claro, obviamente, y además no tiene la mamá. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez se plantearon esto de mirar para arriba y decir por qué a mí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Muchas veces? Sí. Yo me lo sigo preguntando. Pero mi psicóloga me hizo entender que si me quedo en eso y me victimizo, no iba a poder luchar. Claro. Obviamente, cuando me enteré dije, hay asesinos, violadores. ¿Yo quién le hice algo? ¿Por qué con 30 años tengo cáncer? Bueno, yo una vez escuché a una persona que le hicieron esa pregunta y él respondió, ¿y por qué a mí no? No, ¿por qué no? ¿Por qué a mí no? Igual es difícil contestarte eso. Sí, claro. Es difícil hacer todo el camino y volver a... Marta, ¿cómo lo resolviste, digamos? ¿Cómo acomoda uno esa pregunta, no? Porque yo, en verdad, esa pregunta no me la hice, de verdad no me la hice. Ni siquiera cuando falleció, porque tengo una gran, una gran ventaja yo. Tengo mucha fe. Ah, claro. Tengo mucha fe. Y entonces eso me duele, me dolería morirme, obviamente, porque dejo muchas cosas así, pero yo sé que está Leandro esperándome. Entonces, siempre me lo acomodo, a lo mejor me engaño ante ciertas cosas. ¿Todo eso que te pasó no te hizo ni perder la fe, ni dijiste...? Para nada. Para nada. Todo lo contrario. Al contrario, porque además me hizo valorar más las cosas que tengo. Tengo una hija que es maravillosa, que está a mi lado, que está... Mirá, que le hice un montón de regalos el día de la madre, porque parece ya... Más, viste, que de pronto uno se hace, todas lo deben haber pasado, que se hace más madre de la madre que... Más madre de su madre. Y yo le hice un montón de regalos a mi hija, porque realmente siento que está ocupando un lugar de madre, más que de... Es médica tu hija, ¿no? No, es partera. Es partera. Ah, partera. Es partera. Ah, qué lindo. Así que, bueno, tengo muchas cosas. Tengo unos nietos maravillosos. Tengo tantos amigos, tengo tantos amigos. Tengo tantas amigas maravillosas. Tengo tanta gente. Yo todos, todos, desde el zapatero, desde el que me viste, desde Oscar Colombo, todos son de 40 años, 30 años. O sea que tengo muchas cosas. Tengo una familia maravillosa. Ayer era la misa de mi hijo y estaba todo uno de mi familia. Estaba mi hermano mayor, estaba mi sobrino que le habla, Leandro, en el video. Mi sobrina de mi hermano Gustavo. Todos estaban. Y mi amiga Betty. Entonces siempre estoy lleno de... Estás siempre acompañada. ...de amor. Mucho amor. Si tengo mucho amor, no puedo más que dar amor. Y eso es lo que trato de hacer. A veces no me sale, ¿viste? Me sale un montón todo el tiempo. Hermoso living, ¿eh? Que estamos teniendo. Marta, queridísima por todas. Ahora vamos a recorrer toda tu carrera, ¿eh? ¿En serio? ¡Eh! ¡Te esperamos! Marta, queridísima por todas.